Hola, vamos hoy a contar cómo mejorar tus presentaciones de PowerPoint con la nueva versión, con el Office 365. Normalmente tenemos presentaciones que ya las usamos mucho y bueno, pues a lo mejor se quedan con el diseño un poco antiguas. Os propongo mejorarlas. Para eso, ya que podemos usar el Office 365 si lo tenemos instalado, pues el primer paso que vamos a hacer es cogemos una de las presentaciones que tengamos. Imaginaos que tenemos esta típica y veis que aquí a la derecha aparece diseño, ideas de diseño. Bueno, pues le damos al clic ideas de diseño y lo bueno es que nos coge esa diapositiva y nos la retoca, pudiendo, imaginaos, poner esto. Ya le da otro aspecto. Jugamos con eso. Imaginaos que no, que yo me interesa más un corte más clásico, pero necesito pues darle otro un poquito más de diseño. Aquí se ve a lo mejor un poquito mejor. Y así vamos haciendo con cada una de las diapositivas. Hay algunas que nos la van a coger. Imaginaos, esta, por ejemplo, nos la coge. ¿Por qué? Porque es una imagen con la que no puede trabajar. Pero en cambio esta, que tenéis aquí a la izquierda, ¿no? Pues coge y que es un periódico que puede dar otro aspecto. Que puede dar incluso, bueno, pues otro diseño. Podéis hacer lo mismo con otras. La multitud se congrega. Podéis seguir un poquito con ese diseño. Eso sería las que puede modificar. Ahora imaginaros que os encontráis con que, bueno, estas son las ideas de diseño que proponen, pero queréis darle una vuelta. Entonces, o queréis empezar una de nuevo. Le dais a archivo. Le dais a nuevo. Y aquí os aparecen como una serie de presentaciones. Veis aquí. Estas son, pero son un poco sosas. No tienen campo mucho. Mucha gracia. Pero fijaros que aquí pone buscar plantillas y temas en línea. Aquí podríais poner el tema o podéis coger plantillas que veáis. Imaginaros que aquí nos pone simplemente, vamos a coger una educación o de negocios o de, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros que nos gusta, pues le vamos a dar un tema de educación. Pues imaginaros todas las plantillas que os aparecen aquí. Aparecen unas cuantas. Incluso tenéis algunas con certificados y tal. ¿Vale? Imaginaros que queréis darle una vuelta y podéis coger, por ejemplo, esta. Esta presentación. ¿Vale? Y entonces os la descargáis. Y tenéis, ¿veis? Fijaros todas las variantes que tiene. ¿Vale? Todas estas variantes. Bueno, pues esto es una nueva forma de trabajar. Incluso podríais ir más allá. Y es con la otra presentación que tenéis. Por ejemplo, imaginaros esta. Imaginaros que yo quiero, pues cojo esta imagen. O quiero coger, por ejemplo, esta es del crack. Y quiero coger este, esta, por ejemplo, esta, esta y esta. Las copio. Control-C. Las copio. Autón derecho a copiar. Y me voy a la presentación con el diseño. Y las pego aquí. ¿Vale? Las pego aquí. Y entonces, las puedes pegar. Como un manteniendo, como estáis viendo, el formato de origen. O le podemos intentar dar, usar el tema de destino a ver cómo nos sale. ¿Veis? Y fijaros. ¿Veis cómo ha cambiado el aspecto? Cogéis el nuevo diseño y os mantiene las fotografías, os mantiene la estética que queráis. ¿Vale? Esto simplemente son unas sugerencias y unas ideas para mejorar vuestras presentaciones de PowerPoint. Espero que os hayan servido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video